Ahora el asambleísta Mauricio Probaño. Buenas noches, señor presidente de la Asamblea Nacional, compañeros, compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano, y creo que es un tema importante, bueno, desde la experiencia propia como docente, tanto del colegio agropecuario al inicio de mi carrera como profesor de la universidad ya 20 años en la Universidad Central del Ecuador, un poco podemos ir viendo qué es lo que ha pasado. Y yo quisiera, a veces, cuando no se genera un buen diagnóstico y solo se genera en base a una cuestión, ni siquiera política, no, ni siquiera política, sino con una visión de lo que ha pasado en la educación con odio, claro, todo va a estar mal. Y hay que decir que todo no funcionó, todo estuvo mal, pero eso lo que hace es que se indique con números, con datos, si es cierto eso. Por eso quisiera que, si me pueden permitir, para hacer una, compartir una pantalla. Señor asambleista, buenas tardes, en este momento puede compartir la pantalla, si está acá más. Muy amable. No sé si se ve la pantalla, por favor. Bueno, yo creo que hablar por hablar es fácil, ¿no? Pero tener datos para demostrar es difícil. Por eso no quieren demostrar lo que están hablando, porque creo que a veces decir que todo está mal llega a un momento lo que se cree que lo que la persona que está diciendo eso no está diciendo la verdad. Y es por eso que aquí algunos datos de lo que se vivió en los años, información de CEPAL, información del programa de Naciones Unidas, para ver si es cierto estos temas que se van repitiendo en los discursos, que lo que hacen es siempre buscar el show político de decir que la década pasada no tuvo funcionamiento. Datos, por ejemplo, se dice del gasto del gobierno en la educación. Pues podemos ver, creció el gasto desde el 2008. Vemos el crecimiento. No sé si esto dicen que es mentira, porque es el mismo Ministerio de Economía y Finanzas en el 2018 que dice que pasó esto. Entonces, que no se ha invertido en la educación, pues no es cierto, porque los datos de información, el presupuesto que se dan, el gasto que se dio a nivel del informe del Ministerio de Finanzas dice todo lo contrario. Entonces, la preocupación por apoyar a la educación está demostrado sin ningún problema de demostración. se decía que la inversión en educación, que no es cierto, se hicieron obras así nomás y que no funcionaban, pero cuando uno revisa, el aumento, aumentó la inversión en educación respecto al PIB, y aquí entramos de Ecuador, ¿no? Esto era en el 2008. Este es el 2015, y siguió incrementando. Entonces, decir que no pasó eso, pues, no creo que es lo más real y lo más transparente. Y es por eso que cuando uno mide también el tema del índice de desarrollo humano en la parte de educación, se ve que también crece. Y aquí vemos la información del 2008, cómo iba creciendo. Quiere decir que se mejoró. Que con la información esta, si hay problemas, si no hay cuestiones que no cuadraron en la metodología, en la forma de generar una mejor educación en el país, se debería corregir en buena hora, porque deberíamos seguir apuntando a que va creciendo, que siga creciendo estos índices. Entonces, no podemos decir en ninguna forma de que todo estaba mal, porque si no, no estamos diciendo que regresemos nomás al 2008, si están diciendo que antes estuvo mejor la educación. La expectativa de años de escolaridad, y los años de escolaridad en promedio. Ustedes ven, aumentan los años de escolaridad y expectativa. Claramente no es información de Naciones Unidas para Ecuador, va incrementando, 2016 aumenta, al 2017 ya se mantuvo. Pero hubo un crecimiento. Y yo no sé por qué negar este tipo de cosas, porque está en esto, es mejor tener una buena información y decir, bueno, si ellos hicieron esto, nosotros vamos a hacer más todavía por la educación. Pero no decir que lo de antes estuvo mejor y querer bajar la educación a este nivel. Eso también es un tema de una agresión a los profesores. Es decir, que no hicieron nada los profesores. El que no hubo nada, que no hubo cambio, que siguió la educación así, no es cierto. Un esfuerzo. En mi familia tenemos profesores también de escuela, hermanos. Hicieron un esfuerzo extraordinario. Subimos los niveles de educación a nivel norteamericano, es el esfuerzo de ellos. No vengan ahora a decirles que ellos no hicieron nada y que no sirve la educación. Porque a veces a una institución, a una organización, le anularon que les pedía las cuotas cada mes y ellos no querían dar, pero les obligaban a que se les entregue las cuotas que pedían a los profesores. Entonces, índice de Gini disminuye totalmente. Nuevamente, no, dicen, mejor estuvo antes del 2008. Mejor estuvo antes del 2009. Entonces, bueno, hay que volver a las desigualdades. Si eso es la razón de criticar todos los modelos que se le ha dado en el país. Alfabetismo, que también oí que se criticó, pues vea, miremos, aquí está, cómo va aumentando el alfabetismo. Entonces, si aumenta el alfabetismo, está disminuyendo el analfabetismo. Y eso está en los datos. No es una cuestión de que revise el periódico de tal parte o alguien me dijo que no funcionó y entonces tengo que hacer la crítica aquí en la Asamblea. Matrícula, la tasa bruta de matrícula de EGB y del Bachiller General Unificado. Miren, incrementa la tasa de matrículas. ¿Quieres decir que queremos volver ahora a que se reduzcan las tasas de matrículas? No, yo creo que la ventaja de este modelo fue que ayudó a mucha gente también a seguir en el tema de las matrículas. Y eso estaba bien. ¿Qué hay que mejorar en eso? Qué bueno, hay que mejorar. Para eso es la propuesta de ley que se tiene que hacer, que si no tiene un buen diagnóstico, nuevamente va a quedar en letra muerta y no va a haber acciones para mejorar y medir el progreso. La tasa bruta de asistencia mejora la asistencia de los estudiantes desde el 2006 que hay aquí, de 71.9 a 94.8. Habría más control de los profesores, habría, han de haber hecho un esfuerzo los profesores tan grandes y también los estudiantes para poder tener estos niveles. Ellos son los que hicieron esto, lo que hicieron que la educación en el país esté adelante. Y no vengamos ahora a decirles que todo el esfuerzo que hicieron ellos, la preparación, todo eso no funcionó. Ellos no hicieron lo que tenían que hacer. Lo hicieron, lo hicieron con mucha fe, con muchas ganas y ahora lo que hay que hacer es apoyar para que sigan avanzando. La deserción, 2006-2017, disminuye. Es decir, la gente que no iba a la escuela ya va, ya no desertabas de la escuela, disminuyó totalmente. Quiere decir que se mantuvieron más en las aulas. Trayectorias de resultados. En algunas materias aumentan, en otras un poco disminuyen, pero en sí, la tendencia que se tiene en cuarto, en séptimo y en décimo grado en los promedios de matemáticas, en lengua, en literatura, en ciencias naturales, mejoran. Qué bueno, porque ese es un esfuerzo fuerte de los profesores. Y ahí todos los profesores que hemos estado sirviendo al país en la parte de colegios, hoy en buenas universidades, hoy han hecho un buen trabajo y creo que van avanzando en esto. Qué hay que hacer los apoyales, qué hay que hacer mejorar, qué hay que hacer es que seamos una fuerza en educación en el país, que es lo que siempre nosotros hemos empujado. Niveles de logro por año electivo, el grado evaluado. Ustedes ven, ha habido un crecimiento en el tema de satisfactorio a excelente, hubo crecimiento de los estudiantes. Entonces, es decir, nada sirve, nada vale, no construye nada. Lo que se busca siempre es destruir y pensar que siempre a veces lo pasado era mejor. No, hoy tenemos otro mundo y con la pandemia tenemos otro condicionamiento para hacer el tema de educación. Siempre se dice que el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de la primera. Quiero, con esto, un solo tema más. Quería indicarles un tema que fue puesto dentro de un estudio que se hizo en la Universidad de Madrid sobre el Ecuador y el modelo de educación. Quería también a ver si me ayudan para compartir pantalla. Sí, es este estudio de claves del cambio educativo en el Ecuador realizado por Agustín de Rangas Gascon, Universidad Autónoma de Madrid. Evalúan al modelo ecuatoriano y en las conclusiones, para no irnos a hacer totalmente el estudio y con mucha bibliografía específica, dice, las políticas educativas del Ecuador tienen un carácter novedoso y definen un sistema educativo con una identidad y personalidad muy acusadas. Su vector, apuntando desde la Constitución, Asamblea Constituyente 2008, es una educación pública, inclusiva y de calidad, plenamente engranada con sus características sociales. A la luz de los datos, debe deducirse que las políticas educativas en el Ecuador han generado cambios constatables en los últimos años. De hecho, han permitido estar muy próximos a cumplir las metas EPT entre los años 2000-2015, llegando, en algún caso, a superar las prioridades de las Naciones Unidas. En el informe de UNESCO sobre este asunto, en el 2015 se deriva que con todos los objetivos de educación, de programa de educación para todos, medidos con el índice de desarrollo de educación para todos, 2012, solo se encontraba Cuba y próximos a conseguirlos, Chile, Uruguay, México, República Bolivariana, Venezuela, Ecuador. Entre las diferentes metas, en especialmente destacable, el hecho de que en el 2006, de acuerdo a las pruebas regionales CERCE, Ecuador tenía un resultado de aprendizaje bajos en relación al resto de la América Latina. En el 2013, las pruebas CERCE informaron de que era uno de los países del área que más había avanzado. Este y otros datos explican el interés de este sistema educativo despierta dentro de toda la región y a nivel internacional. Quiere decir que no siempre tenemos que buscar cómo somos los peores, que nunca avanzamos en nada, que nunca hacemos nada y todo lo que hacemos es malo. En otros lados, en cambio, dicen cómo harían, queríamos ser como los ecuatorianos que están haciendo un avance de esto. Creo que lo más loable para todo esto es saber que hubo triunfos y que hubo un método, un modelo que avanzó y que los que hicieron el esfuerzo en esto fueron profesores y estudiantes. Por eso lograron esto. Y no vengamos todas las, muchas de las exposiciones ahora a denigrarle al profesor, a denigrarle al estudiante que en los datos dicen que ellos fueron los artífices de estas mejoras en educación. Lo que tenemos que hacer como Asamblea Nacional es tomar esta experiencia, hay que mejorarla, todo puede ser cambiado, nada está escrito en piedra y poder proponer una ley que siga avanzando en esto y que mejore si hay condiciones que mejorar. Pero el esfuerzo está hecho, el esfuerzo se hizo en una década en donde no quieren reconocer, pero ahí está la información, información que dice claramente que en educación en el país se avanzó, se avanzó con claridad, con transparencia, con datos y que muchos países buscaron el modelo para seguir también avanzando. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias compañeros asambleístas.